Bueno, fíjate, en la parte de jubilación es un tema grave porque después incluso de seis años de convención colectiva única, que es la suma de 14 ejes operadoras, entonces tenemos 14 planes de jubilación. Entonces, hemos siempre exigido que sea un plan de jubilación único. A nosotros, yo como sindicato acá en Caracas, incluso demandamos acorporar también por un plan de jubilación único. Esta es la decisión donde salió con lugar y donde el juez ordenó que cada jubilado debería tener una pensión que le permitiera mantener su nivel de vida que tenía como trabajador activo. Sin embargo, la empresa no apeló la decisión, sin embargo, la decisión fue a consulta y en consulta entró a las superiores, fue ratificada en su totalidad la decisión en primera instancia. Ok. Tampoco apeló la empresa, quedando de cumplimiento obligatorio, sin embargo, Corpoly hace caso omiso a la decisión porque sigue, digamos, aplicando 14 planes en algunas empresas como Levol, plan cero porque no tiene nada. ¿Me explico? O sea, los trabajadores ahí no tienen plan de jubilación. Ok. Trabajadores, digamos, que se jubilan con el 50%, con 2% por año de servicio, como en el caso de la Universidad de Caracas, o trabajadores que tienen, digamos, una condición superior, bueno, genera esa desigualdad a ese plano. En este sentido... ¿Cuál es la propuesta específica para los jubilados del sector eléctrico? A los que están adentro por jubilarse, un plan único de jubilación, porque ahí están haciendo tu derecha de jubilación que es dentro del Corpoly, no dentro de la ex-operadora. Ok. Ahora, en cuanto a los que están ya fuera de jubilación, estamos proponiendo incluso que se lo homologue, al menos hasta el nivel 4, el tabulador, para que pueda cumplirse, digamos, de que mantenga una calidad de vida acorde con la que venía disfrutando como trabajador fijo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? De que cuando se mueve el salario mínimo, también se debe mover la pensión del jubilado, y no que quede histórica, congelada, en la historia de que llega un momento en que la pensión, que sucede, sucede, y estamos pidiendo que se corrija eso. Ahora, ¿cómo el sindicato...? ...con pensiones menores que el salario mínimo. Entendemos la situación, entonces no se está cumpliendo con la obligación de este plan de jubilación. ¿Qué va a hacer el sector de los trabajadores para apoyar a los jubilados y también sus propias exigencias? ¿Cuáles serán las acciones? ¿Estuvieron haciendo protestas el pasado 30 de julio? ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio, las propuestas en sí de los trabajadores del sector eléctrico? Bueno, el día viernes fue nulo, porque era el día de Corpolet incluso, ¿no? Con todos estos problemas, el día de Corpolet. Estamos esperando el desarrollo de esta semana para ver cuál va a ser, digamos, en concreto, cómo va a reaccionar esa mesa de negociación. Le va a dar celeridad, porque allí, fíjate, de 113 cláusulas que tiene el proyecto, solamente se han puesto en mesa 76 y de ellas solamente se han aprobado 25 cláusulas donde no hemos pedido una letra, o sea, mucho menos dinero, ni una letra de mejora. Bueno, ¿qué significa eso? Que en las 37 cláusulas que sobran es donde están los objetivos que nos planteamos los trabajadores avanzando en ese proyecto de negociación y aún no ha sido puesto en mesa. Eso es lo que queremos. Le tomamos la palabra al ministro del Trabajo que dijo que en un máximo de 30 días, por el 2 de julio, se firma la comisión colectiva, en un máximo de un mes. Bueno, ya se agotó el mes y todavía seguimos en la misma posición del 2 de julio cuando él tomó la palabra. El presidente Maduro ordenó incluso la instalación de la comisión colectiva por allá el 15 de mayo del 2014. Y todavía los eléctricos estamos sentados en una negociación con 25 cláusulas donde se ha firmado agua y hielo y estacionamiento. Esa es la situación real. Señor Reinaldo, también nos preguntan y nos atañe en este tema la referencia al servicio eléctrico. Alexander Rojas, por ejemplo, a través de nuestra cuenta de Twitter, al entrevistado, ¿qué tiene que decir referente a tanta deficiencia del servicio? Se habla de un aumento de la demanda, aumento del consumo como tal de la energía eléctrica en el país. Sin embargo, en el país solo se genera 43.3% de la electricidad que se necesita. Esto lo comentaba Abel Guzmán, presidente del Sindicato de Profesionales Eléctricos de Carabobo. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto y cuáles pueden ser esas propuestas también para mejorar la oferta en el sector eléctrico? Fíjate, la misión de toda empresa es entregar energía eléctrica confiable. De que usted haga clic y ahí esté la luz. Usted, aquí en Caracas, eso ha impactado, pero es totalmente diferente. La calidad de servicio, cuando teníamos la reserva de Caracas y ahora que tenemos una empresa nacional, Corpo Leche. Se presentan deficiencias en la ciudad capital, en las regiones, es una situación un poco más grave. Más grave todavía, por eso hago la diferenciación. En este sentido te digo porque si has descuidado lo que es el mantenimiento preventivo. Primeramente, el mismo es un mantenimiento correctivo. O sea, mientras tú nos prevengas las fallas, vas a tener las fallas y vas a generar los apagones. Entonces tenemos como propuesta recuperar ese mantenimiento preventivo. Tú vas ahorita allí a Tacoa, que es un generador más cercano que tenemos, o el que tenemos en José María de España, aquí en kilómetro 8 de la Panamericana, y tú pides que te den, digamos, las pruebas de eficiencia, que son obligaciones por ley cada año. Y no se hacen de hace 5, 6, 7 años. ¿Me explico? Que las pruebas de eficiencia hechas anualmente es lo que te hace confiable un equipo durante el año y que le da seguridad al puesto de trabajo a los que están allí, pues, ¿no? Hoy trabajamos, digamos, llenos, digamos, expuestos a gases tóxicos, las calderas con fugas por todos lados, altas temperaturas fugas por todos lados, desechos tóxicos, de compuesto de banalio. ¿A qué se debe este deterioro, entonces, del mantenimiento como tal que se debe realizar? Equipos auxiliares que están fuera de servicio de las máquinas. Entonces las máquinas quedan reducido a su capacidad de generación. Entonces, por lo tanto, no contamos lo que dice allí el colega. La generación es menor, porque si tú un equipo tiene equipos auxiliares fuera de servicio o funcionó normal, lo tienes fuera, entonces tienes que tener la capacidad de la máquina que está fijada para 400 megavatios, bueno, tengo que estar trabajando a 200 megavatios. Señor Rinaldo, puntualmente, ya se nos va el tiempo, ¿qué propuestas ofrecen los trabajadores, entonces, para mejorar el servicio eléctrico? Mira, para mejorar el servicio eléctrico tenemos que empezar, digamos, para tomar en cuenta a los trabajadores. Sin la participación de los trabajadores, si no se la escucha, que hemos hecho propuestas y las hemos entregado por escrito como esta, no vamos a salir donde estamos. Bueno, en esas propuestas incluso hemos planteado eso, que se recupere el momento preventivo, que se hagan las pruebas de eficiencia por equipo, de que el ahorro eléctrico no es solamente gestión del ministro, sino que tiene que ser una actividad compartida, digamos, con alcaldes, gobernadores, comunidad, etc., con todos los factores, que las bombillas no puede importar bombillas, importar bombillas, si las necesidades son 25 millones, que fueron 25, no me acuerdo exactamente, hay los millones, el consumo de bombillas, ah, pero producimos somos 25 mil por allá por Falcón, o sea, eso no compagina, pues la estructura montada con la necesidad, entonces vamos a estar importando bombillas por todos lados, tenemos que planificar las plantas que hemos montado, o sea, no que instalamos una planta y cuando la vamos a arrancar han faltado el gas, bueno, traían gas hoy y revienten la carretera, como pasó allá en planta Barcaza, ¿me explico? ¿Algunas propuestas entonces que presentan los trabajadores?